Agradecer a las autoridades, a los delegados, al señor Intendente, a toda la gente que nos acompaña hoy acá, a los auspiciantes que nos apoyan, que son Crespi, Cancel, Creditel, que están apoyando lo que va a ser el Campeonato Ciudad de Melo. Seguramente este va a ser un campeonato muy competitivo, muy atractivo, creo que va a ser un campeonato muy lindo de que la gente acompañe, de que vaya a ver. Vamos a tener una cantidad de cosas que me parece que van a ser un poco innovadoras, como por ejemplo las nociones innovadoras, pero por lo menos interesantes para el público, o va a ser tirar un tiro de la mitad de la cancha, entre los entretiempos, para el público que vaya. Vamos a tener otra vez entrada gratuita, es un esfuerzo que hacen todos los clubes, por suerte hemos tenido también el apoyo de la Intendencia, el apoyo de toda la gente que está en la parte de deportes, Donald, Pablo, Maestro, toda la gente que está acompañando siempre lo que es el quehacer del fútbol. Y bueno, venimos trabajando hace tiempo con este cuerpo de neutrales, para que, y con todos los presidentes de los clubes, para que salga un campeonato que creo de la forma más, mejor que puede darnos. Permítanme desnudarme ante ustedes y confesarles que los jueves me embargan cuatro sentimientos, de los jueves para adelante, cuatro emociones. Primero, el deseo de que haga buen tiempo. Y ahí comienzo con el querido Barreco, Barreco, consultaste cómo estás, qué tiempo tendremos, qué no tendremos. Segundo, la ocupación. La ocupación de que los pocos o muchos escenarios que tengamos estén en condiciones. Tercero, la preocupación de que tengamos escenario para todos los partidos y todos los eventos que quieran disputarse. Y el domingo, créanme, que tengo o la angustia de no haber podido cumplir, o la satisfacción del de haber cumplido. No es fácil, porque arriba le tenemos que agregar el cuarto poder, que es la prensa. Que muchas veces con razón, y otras veces no tanto, nos da duramente, sin saber, todo el sufrimiento que pasa por dentro de nosotros y de todo el equipo de gestión, el maestro Rodríguez, el doctor Pablo Llarza, el mismo Roberto Cabrera, que pasa por nuestra gestión en la Secretaría de Deportes para poder cumplirlas a todos. La idea, nosotros le vamos a presentar a los clubes un proyecto. Primero lo discutiremos entre nosotros, después lo presentaremos a los clubes. Es hacer algo, no muy grande, no monstruoso, ni mucho menos, pero a la altura de lo que históricamente merece un fútbol tan ganador, históricamente ganador en el interior como el fútbol desarrollado. Queremos anunciarles, que esto es una comisión abierta, que en este momento nosotros estamos contando con algunos integrantes, los voy a nombrar, Michel Altoria, Ramón Chávez Coté, y obviamente el buen gusto de la comisión está dado a través de una dama, que es la doctora Marisa Iván. Y después saludar a esta nueva comisión directiva de la Asociación Departamental de Fútbol en un año tan trascendente. Todos tenemos la certeza de la excelente gestión que van a realizar Pablo Mateo, el doctor Dicha, el coronel de Arroza, el escribano de Tancur. Saludar también a las instituciones, que son el ABC del fútbol, que son los que en silencio lo hacen todo. Son los que preparan a los muchachos como futbolistas, como excelentes deportistas, pero más que nada como personas desde su juventud, de su primera juventud. Saludar expresión en el máximo nivel profesional de nuestro fútbol, este fútbol que somos todos uno, la azul y blanca del Cerro Largo Fútbol Club y la azul y blanca de las selecciones departamentales de cualquiera de sus categorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!